WIAC 740 presenta Delvis Grisel y Compañía Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía Hoy quiero pedirles, tomen algún tiempo para reflexionar sobre la importancia que tienen en sus vidas los recursos naturales Si te remontas a tu niñez, a tu temprana adolescencia o incluso a tu primera adultez ¿Qué impacto de los recursos naturales recuerdas en tu vida? La playa, el campo, el río, el lago ¿Cómo marcaron tu paso por esas etapas? Cuando los rememoras, ¿qué sientes? Si lo comparas con experiencias actuales, ¿qué ha cambiado y cómo te sientes al respecto? ¿Te falta algo? ¿Te apena algo? ¿Extrañas algo? Cuando les digo esto, es porque yo hice el ejercicio que les propongo y al final terminé alarmada Alarmada porque al ver todo lo que ocurre hoy Cuando veo y leo cuán asediados están nuestros recursos naturales por el cambio climático Por la inconsciencia, la ignorancia, la indiferencia, el interés indiscriminado, la corrupción, la incompetencia y la estupidez del ser humano Me pregunto si llegaremos a recordar que habitamos una isla pequeña en medio de un mar y un océano Y que no existe ni puente ni carretera que nos haga llegar hasta mañana El asedio a nuestros recursos naturales aumenta día a día Rincón, Caño Madre Vieja, las Cuevas de Camoy, Parques Nacionales, la Yajauca, por mencionar algunos Y tú estamos pensando El abandono del edificio de recursos naturales Las inmediaciones, la flota Y el titular del nuevo día que lee Rafael Machargo se hace el desentendido con deslinde Confirma que una obra impide acceder la playa en Santa Isabel Pero obvia tomar acción Todo eso nos da una idea muy clara del pantano en que estamos metidos El tema de nuestros recursos naturales es urgente a diario Por eso, de recursos naturales conversamos hoy Me acompaña el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy Y nuestra productora Leila Andreu Que trabajó varios años en el departamento de recursos naturales Les doy la más cordial bienvenida a ambos Muchísimas gracias por estar conmigo en esta conversación Hoy en la mañana Yo quiero de entrada Buenos días a los dos Pueden hablar porque saben que están ahí Sí, buenos días Buenos días, buenos días Leila Sí, buenos días Muy bien, muy bien Están los dos y veo que están despiertas los dos Lo cual me alegramos Bueno, porque yo no estoy Créanme, yo no estoy tan despiertas Bueno, en esta conversación quiero empezar por conocer La opinión de Pedro sobre la interpelación de Machargo en la legislatura La semana pasada Empecemos por ahí, Pedro Mira, para mí la interpelación de Machargo la semana pasada fue interesante, ¿verdad? Yo creo que la interpelación tiene múltiples dimensiones Por un lado, lo que uno llega a conocer del secretario Machargo ¿Verdad? Quien yo creo que maneja muy bien ese tipo de foro Utilizando una técnica que es una técnica efectiva para algunos Que es mostrarse como atolondrado Mostrarse un poco despistado Bueno, esto es como, Pedro, como un buen periódico en haciéndose el bobo Sí, sí, que utilizamos otra palabra Pero es exactamente lo mismo Y yo creo que eso le es efectivo hasta cierto punto Hay unas cosas que para mí son muy importantes Y es que hay que reconocer que aparte de la frustración Que pudo haber habido con algunos senadores Que no estaban bien preparados Ni tampoco conocían bien la plataforma Hubo también unos senadores y senadoras que lucieron muy bien Yo creo que la parte de Anaís Marigarán Lassen María de Lourdes Santiago, García Montes, Vargas Vidot Hubo una serie de senadores y senadoras que lucieron muy bien Y hubo asuntos que salieron a la luz pública Que llevamos años tratando de traer la atención a ellos Pero no había sido posible Y en estas vistas salieron El caso de Playuela Y el uso de unos terrenos de parques nacionales Para viabilizar los accesos al desarrollo de Playuela Nunca se había logrado sacar públicamente Y aquí lo trajo la senadora Rivera Lassen Y puso a Machargo en posición de tener que decir Que esos terrenos no están disponibles Y con eso lo que dice es que Playuela no se puede hacer Pero surgieron cosas así Yo creo que las preguntas sobre la ley de costa De María de Lourdes Santiago También dejaron ver la importancia De esa ley de costa Y de las definiciones a las que ella apuntaba Machargo al principio se cantó como experto En todos los temas ambientales Pero cuando se encontró con María de Lourdes Santiago de frente Tuvo que decir Bueno, pero yo de costa en dos centros Entonces tan experto tampoco es Bueno, al punto que dijo Al punto que dijo Que no había visto los escombros En rincón Bueno, pero eso yo creo que es la actitud de Atolondrado Le dijo a María de Lourdes Pero quiero decir Lo que usted refiere De las costas que yo no soy experto en costa Bueno, pues si nunca Él dice que no ha ido Claro Claro Pero nada Para mí Para mí fue interesante Ver esos reclamos Los reclamos sobre los debates Porque le hizo también María de Lourdes Santiago Y sobre la ocupación De bienes de dominio público Que es el caso que menciona García Montes habló bastante Sobre Sol y Playa Y es natural Porque ella es una senadora De rincón Que viene de rincón Así que Y ella Yo creo que tuvo la capacidad De también estoner Los vicios De la ley de reforma de permisos Y cómo se desplazan responsabilidades Del secretario de recursos naturales Hacia la OPE Sin que la OPE Tenga O la oficina de gerencia de permisos Sin que tenga Ni la pericia Ni la capacidad Para manejar los asuntos Que se supone Que esté manejando Porque la ley de reforma de permisos Se los encomendó Y ella tuvo Esa capacidad De mostrarlo Tal vez en la parte De darle seguimiento A las contestaciones Que le daba Machado Ahí fue un poco tímida Pero yo creo que Puso unas cosas Muy importantes Y de otra parte Yo creo que también Hay que reconocer A Rivera Schatz Como Una persona Que Tenía mucho que ganar De la vista De interpelación Porque Rivera Schatz Es hoy Uno Un político Muy venido a menos Y yo creo que Él aprovechó La plataforma Para decir Estoy aquí Yo vengo A hacer mi trabajo Y fue el gran Defensor De Machado Durante la interpelación Pero también Fue el que Al fin y al cabo Le pone el pie A Machado Porque Le lleva a Machado A decir Que él no Concebe permiso Y le pregunta Una y otra Y otra vez Y luego Construye Entonces Nunca lo llamaron En relación Permiso de Sol y Playa De la fortaleza Machado dice Que no Pero en la próxima Lina de preguntas Que creo que fue La senadora Rivera Lacell Le pregunta Sobre algo Y él dice Bueno yo di ese permiso Y Claramente Sus expresiones Gerardes Que había Dado Concedido Un permiso Y eso Se conecta Con lo de García Montes Porque básicamente Lo que expone Que la ley De reforma De permisos Creó una gran Mogoya Donde Permisos Autorizaciones Certificaciones Y endosos Se llaman Todos Permisos Y eso hace Que se estén Adjudicando Cosas Fuera de Jurisdicción Y fuera De capacidad Jurídica Así que Yo creo que Fue Interesante Y fue bueno Lo que pasó Allí Leila Me gustaría Que hicieras Comentarios Sobre los cambios Que tú Puedes apreciar En lo que es El departamento De recursos Naturales Hoy Y lo que era En la época En que tú Trabajaste Bueno Para beneficio Del público Yo Fui Por muchos Años Periodista Y Alrededor De De los Años Al principio De los Años 2000 Si no fuiste Periodista Hace muchos Años Bueno Sigo Siendo Activa en la calle Debo aclarar Como reportera Pero al Al principio De los Años 2000 Este Por Por invitación Por pedido De una De una Compañera De una Amiga Este Pues me Refruto Para ir a Trabajar En Desperdicios Sólidos Primero Y Y Después Este Seguía Recursos Naturales Cuando el Director De la Agencia Pues lo Nombran Secretario Y ahí Estuve De ayudante Especial De secretario Te voy a Decir Que es Realmente Tortuoso Ver Lo Que pasa En términos De la Percepción Pública Con Con la Agencia Porque Realmente Es una Agencia Que mucha Gente Quiere Mucho Hay mucha Gente Comprometida Trabajando En la Agencia De empleados De carrera Que son Pues científicos Biólogos De Dicitas Ramas ¿No? De la Ciencia Que están Que me Consta Que trabajan Sin recursos Irónicamente En una Agencia Dedicada A eso Y sobrevive Realmente O subsiste Por el Esfuerzo De los Empleados Yo eso No lo vi En otras Agencias Que Fui a Trabajar Ese tipo De dedicación Y compromiso Con Para decir Por ejemplo Empleados Pintaban Sus propias Oficinas Arreglaban Sus áreas De trabajo Se hacían Cosas Que no Le toca Hacer Un empleado Público Pero forzado Por la misma Situación De la Limitación De fondos Una agencia De ese Nivel Debería Tener Muchos Más Recursos De lo que Se les Asignan Y a Traves De los Años Lo que Se ha Visto Es la Presión Continua Sectores De poder ¿Verdad? Porque ahí Eso es Cuando yo digo Sectores de poder Es privado Y público ¿No? Y Y Los sectores Políticos Todos Tratando De manipular E incidir En las precisiones Que toma la agencia Porque es una agencia Que tiene Un espectro Bien amplio De Poder En cierto Sentido ¿Verdad? Y me refiero A que Pues Sin sus Endosos Y permisos Muchas veces Hay proyectos Que no se podrían Realizar Proyectos De desarrollo Proyectos De todas Clases ¿Verdad? Porque ahí Interviene Cualquier Cualquier Tipo De Proyecto Puede Tocar A A La jurisdicción Del departamento Así que Es Un rol Delicado Y entonces Bajo Esta Administración Se Se Formula Eso Y Deciden Juntar Ya Al aparato Que tenía Como Sombrilla La agencia Que cubría En las áreas De Energía Y Desperdicio Sólido Además De La administración De los recursos Y la vida Silvestre Y las áreas Naturales Entonces Le agregan Las responsabilidades De la Junta De Calidad Ambiental Y lo convierten Y suena Lógico Que debería Estar Todo Ese Tema Ambiental Junto Pero Eso Es un dolor De cabeza En términos De leyes Y reglamentos Y de Y de Estructura Porque Y lo Lo vivíamos A día Y a veces Chocan Los intereses De De la Junta De Calidad Ambiental Con la Con recursos Naturales Porque A veces Son perspectivas Distintas De algunos Asuntos Bueno Este Pero Uno se Pregunta Mientras Más Poder Le han Dado A la Figura Del Secretario Más Delicada Se convierte La gestión Entonces Debía haber Cierta Autonomía O ciertos Poderes Que le Deleguen Por ley Al secretario Para protegerse De Intervenciones Indebidas O de Presiones Indebidas Porque Es muy Delicada La posición Y hay Que En cierta Medida Pues Proteger A la Figura Del Secretario Para que Tenga Libertad De Criterio Para Tomar Las Decisiones Correctas Y no Las Decisiones Que Responden A los Interes Particulares De Ninguna parte O sea De Cualquier parte Y Esa Protección No Existe En Este Momente ¿Tú crees? Esa Protección Está Muy Débil A pesar De Que En Papel El Secretario Tiene Total Discreción Para Sus Decisiones Y Eso Es Una Cosa Que Siempre Nos Impresiona A Todos Los Que Pasábamos Por La Oficina Del Secretario De Trabajar Allí Era La Cantidad De Libertad Que Se Le Da A La Opinión Al Secretario Por ejemplo María Técnica Puede Hacer Un Análisis Sobre Una Playa Y Decir Pues Ahí Hay Tales Y Tales Especies En Peridura De Finción Por Lo Tanto Esa Área Hay Que Proteger Otra Área La División Legal Puede Decir Aquí Hay Estas Circunstancias Por Estas Fincas Etcétera Y Estos Títulos De Propiedad Y El Área De Zona Costanera Puede Decir Pues Aquí Hay Unas Áreas De Que Están Delimitadas De Zona Costanera Y Eso Es el Espacio Para Desarrollo A Tanto ¿Verdad? Vamos A decir Un caso Hipotético Al Final El Que Hace El Balance De Los Intereses Es El Secretario Porque Entonces Tiene Que Tomar Una Decisión Sobre La Ley O Las Leyes Que Puedan Aplicar A Ese Caso ¿Verdad? Pero También Tiene Que Tomar En Cuento Todos Los Otros Intereses Y La Ley Le Da Total Libertad A Su Discreción Si Después Él Decide Que Un Un Área Técnica Sus Criterios Más Importantes Que Los Demos Es La Toma Él Y Él Está Protegido De hacerlo Por eso También La Tengo Que Paus Controversial Sí Tengo Que Pausar Y Cuando Regrese Quiero Escuchar La Opinión Que Tiene Pedro Sobre Todo Lo que Leila Nos Acaba De Contar No se Valle Madre Regresamos En Breve No Se Retire En Breve Regresamos Con Más De Delvis Grisel Y Compañía A Los Dieciséis Morí En Un Accidente De Auto A Los Cincuenta Y Cuatro Me Convertí En Abuelo A Los Treinta Y Uno Fundé Mi Propio Negocio A Los Cuarenta Y Tres Le Di La Vuelta Al Mundo A Los Veintinueve Fui Padre Por Primera Vez Cuando Donas Tus Órganos Vives Más Allá De Tu Vida Lifelink De Puerto Rico Regístrate Como Donante En Donavida Puerto Rico Punto Org Acompáñame A Investigar Todo Lo Que Nos Importa Lo Que Nos Preocupa Y Lo Que Queremos Como Puerto Riqueños Con Una Perspectiva Distinta Y Honesta Desde El Punto De Vista De Una Mujer Del Mundo De Las Comunicaciones Y El Periodismo Si Quieres Enterarte Primero Sintoniza De Lunes A Viernes A La Una De La Tarde En Blanco Y Negro Con Sandra Te Espero En Blanco Y Negro Con Sandra Rodríguez Cotto Tu Tiempo Es Valioso Y Yo No Te Hago Perder El Tiempo En La Mañana Aquí En Cintapujos Repensando Puerto Rico Te Damos Las Entrevistas La Información Que Necesitas Saber Para Comenzar Tu Mañana Bien Informado Todos Los Días De 6 A 9 De La Mañana Por W AC 7 4 Cintapujos Con La Mejor Manera De Llevar La Noticia Por Esta Tu Emisora W Y 7 40 Y Ahora Regresamos Con Más De Delvis Grisel Y Compañía Bueno Estamos De Regreso Y Conversamos Hoy Sobre Recursos Naturales Pedro Tienes Algo Que Comentar Hacer Lo Que Dice Leila Mira Yo Coincido Con Lo Que Dice Leila Si Tengo Que Decir Que Mi Experiencia Con El Departamento De Rescursos Naturales Desde Que Yo Empecé A Practicar Así Ya Más De 30 Años Fue Siempre Que Era Una agencia Que Se Infravaloraba Una agencia Que No Se Le daban Todos Los Recursos Que Necesitaba Y Cuando Estaba Estaban Deplorables El Lujo Que Existe Ahora Para Las Oficinas De Los Legisladores Que Están Allí No Existía Para Nada En Aquel Tiempo En El Departamento De Recursos Naturales Y De 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 El Traslado Al Edificio Enfermo Vergonzoso Que Ocupa Ahora Se Vio Como Una Cosa Positiva Por Las Condiciones En Las Que Se Encontraba Previamente En Puerta De Tierra El Departamento Está Hoy En La Situación Que Está Por Diseño No Por error Se Le Ha ido Quitando Recursos Económicos Se Le Ha ido Quitando Responsabilidades Facultades En Unas Áreas De Decisión Pero Eso No Es Casualidad Eso Se Hizo Para Desmarcelarlo Para Inhabilitarle De Actuar Machargo Decía Que Tenía Menos Del 50% De Los Empleados Que Existían Antes De La Ley 7 Le Quitó A El Departamento Para Cumplir Con Las Responsabilidades Que Tiene Encomendado El Departamento Más La Junta De Calidad Ambiental Más Desperdicios Sólidos Que Todos Pasaron Bajo Su Jurisdicción Yo Creo Que Todas Estas Cosas Habría Que Analizarlas Porque El Desmantelamiento De Recursos Igual Al De Lo Que Ha Sido El Centro Médico Igual A Lo Que Pasó Con La Universidad De Puerto Rico Igual Que A Lo Que Está Pasando Con Los Programas De Artes Y Y Eso Pues Se Ha Determinado Que Es Algo Que Desean Los Legisladores Hacer Con Con Estas Agencias Nosotros Tenemos Que Decir Si Es Que Eso Es Algo Que Vamos A aceptar O No Como Sociedad Hasta ahora Nos Hemos Quedado Callados Y Hemos Aceptado Eso Como El Único Designio Posible Para Estas Agencias Pero Yo No Si Eso Es Lo Que Queremos De Cara Al futuro Y Ciertamente Amerita Conversación Y Discusión Si Continúa ¿Verdad? Si Continúa Yo 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 Creo Que También Tenemos Que Ver Que Aquí Hay Hay Unos Juegos ¿Verdad? Y Leila Lo Mencionó El juego Político El juego De Las Influencias El juego De Las Distintas Agencias Y Sus Curseos Que Eso Siempre Existe Pero No Se Habla Mucho De ello Pero Es Importante Que Nosotros Sepamos Que Eso Existe Y Que Sepamos Cómo Es Que Operan Para Que Podamos Resolver La Situación De Aquello Que Hemos Determinado Que Tiene Valor El Departamento Hoy Es Una Vergüenza Pero En Parte Es Una Vergüenza Porque Quien Lo Dirige Es Una Persona Que A Todas Entero Le Parece Como Una Persona Incapaz Y Una Persona Que No Está Alineada Con Lo Que Es El Propósito Que Debe Tener Un Secretario Del Departamento De Recursos Naturales Y Ambientales Entonces Eso Yo Creo Que Es Algo Que Al Pueblo De Puerto Rico Le Corresponde Reclamar De Una Manera Clara Y Contundente Que Hasta Ahora No Lo Hemos Hecho Perdón Un momentito Leila Antes de que digas Que me parece Interesante Que la agencia Está Intravalorada Entonces Eso Yo Pienso Que Esa Forma En que Se ha Debilitando Y Se ha Intravalorado Pues Dentro Del Mismo Gobierno Que Necesita Que Que Ocurran Todas Las Cosas Que Ese Departamento Hace Y Entonces Claro Al Debilitarla Pues Se Convierte En Una Agencia Que Es Más Manipulable Y Ok Bueno Fíjate Abundando En lo Que Pedro Trae Y Me Y Me Recordó Tantas Cosas Cuanto Mencionó El Edificio De Medicina Tropical Donde Yo Trabajé Y Era Exactamente Y Eso Era Y También Trabajé Ayudando Con Con La Planificación De La Mudanza Al Nuevo Edificio Antes De Ir Pero Eso Era Tan Simbólico El Estar Allí Las Condiciones Cuando Nosotros Llegamos Allí Literalmente No Había Para Comprar Un Papel Sanitario Era Una Era Una Situación De Periódico Tal Que 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 Sentías El Desánimo Nada Más Que De Caminar Por Las Áreas Tú Te Dabas Cuenta Cómo Influía El Espacio También Influye En El Estado De Ánimo De La Gente ¿No? Y También Era La Dejadez Administrativa Porque No Había Prioridad Para Ese Tipo De Cosas Y Una De Las Cosas Que El Secretario Dice Para Empezar Era Resolver Primero Las Cosas Básicas ¿No? Porque No Se puede Trabajar Así Hay Que Hay Que Tener Lo Mínimo ¿No? ¿A qué Se les atribuyen Que Una Agencia Que Realmente En La Realidad En El Blanco Y Negro Es Fundamental Es Una Agencia Fundamental ¿Cómo Es Posible Que Ocurra Esa Infra Valoración Que Ha Mencionado ¿Con Qué Propósito Quiere Que Hacer La Desaparecer O sea ¿Por Qué A Eso A Eso Iba Lo Que Por Lo Que Pedro Dice Que Era También Importante Mudar La Agencia De Donde Estaba Aunque No Se Hable Públicamente Es Que Estaba Con Una Proximidad Física Demasiado Cercana Al Capitolio Y Esto Hacía Que Muchos Ayudantes De Legisladores Cruzaran Para Hacer Gestiones Y Darles Seguimiento A Proyectos Por Su Cuenta Había Como Una Una Presencia Común Cotidiana De Muchos Políticos A través De Los Emisarios Y Ese Era Un Problema Igualmente Habían Empleados Que Cruzaban Y Iban A Llevar Chisnes A Los Legisladores A Presionar También A La Agencia Porque Ahí Hay Agendas De Políticos Pero Sobre Sobre Yo Creo Que El Problema Mayor Es Que Aunque En Términos Públicos Tú Piensas Pues Trabajar Ahí Es Tan Bonito Porque Vas A A Begar Con Todas Las Areas Naturales De Puerto Rico La Realidad Es Que Se ve Como Una piedra En El Camino Del Desarrollo Esa Siempre Se Vio A Los Empleados A pesar De Que Hicieran Denuncias Estilo Y La Realidad Es Que Ese No Es El Problema El Problema Es Todo Lo Contrario Que Muchos Proyectos No Se Mueven Porque No Cumplen Con Requisitos De Ley Y Entonces Y A Mí Me Contra Porque También Vivía Con Muchos Casos Así Problemático La Gente Lleva Sus Proyectos Y Obviamente Quieren Que Se Yo Construir No Quiero Mencionar Proyectos En Específico Un Condominio Enorme En Un Área Bien Extraña Con Muchas Dificultades De Controversión Y No Siempre Tampoco El Desarrollador Lleva Todo El Material Que Tiene Que Someter Para Eso Porque Viene Bautizado Por Otras Vías Y Entonces Empiezan Esas Presiones Y La Realidad Es Que En Muchos casos Si No Cumple Porque No Cumple Pues Tú Piensas Bueno Tiene que haber Un análisis Objetivo Del Espacio De La Realidad Y Esa Opinión Debe Contar Pero Eso No Es Cierto Porque Entonces Inciden Otros Intereses También Del Gobierno Que Si Fomento Que Si Turismo Que Si Que Se Yo Que Si Es Un Un Proyecto Que Habíamos Visto Porque Va A Generar Más Empleo Que Sé Yo Las Racionalizaciones Que Existen Para Todos Estos Proyectos Este Y no Perdona Y para Terminar Y la Y Al Fin Del Día Lo Que Se Espera Es Que El Secretario Le De Haga Lo Que Tenga Que Hacer Para Justificar Que Eso Se Le De Paso Eso Es Todo Mientras Esté En línea Con Los Que Sean Los Intereses Del Momento ¿Verdad? Porque Eso varía Y Los Que Influyen También Cambian Con El Partido ¿Verdad? Es La Ha Estado En El Poder En La De Una Sí Que Lo Que Cambia Es Del Individuo Que Ocupe La Posición Este Y Que Tenga El Valor De Leila Tengo Que Pausar Pedro Sé Que Quieres Hacer Algún Comentario Sobre Leila Y Ya Que Leila Hice Mención De Alguna Cosa Quiero Cuando Regresemos Que Que Vigan Lo Que Quería Decir Y Que Después No Se Retire En Breve Regresamos Con Más De Del Vis Grisel Y Compañía ¿Quién Tiene El Plan De Acción En Tu Familia En Una Emergencia Cada Segundo Cuenta Por Eso La Cruz Roja Americana Capítulo De Puerto Rico Te Recomienda Que Identifiques Dos Lugares De En Encuentro Por Si Tu Familia Se Separa Durante Un Desastre Haz Un Plan De Emergencia Adecuado Para Tu Familia Visita Cruz Roja PR Punto Net O Llama A La Cruz Roja Americana Capítulo De Puerto Rico Al 758 8 1 50 758 8 1 50 Me veo Como Mi Hermana De 11 Años Papi Al principio Me Gusto Llegar A Ser El Más Alto Del Salón Pero Ahora Algunos Niños Me Están Molestando Si Su Hija Es Menor De 8 Años Y Nota Cambios Físicos Inesperados Como El Desarrollo De Senos O Vello Público En Las Axilas Quizá La Pubertad Está Llegando Ante Este Tiempo Si Si Hijo Tiene 9 Años O Menos Y Ha Notado Cambios Físicos Como Vello Facial Público O En Las Axilas Quizás Es Hora De Visitar Su Médico La Pubertad Puede Empezar Entre Los 8 Años En Niña Y Entre 9 A 14 Años En Niños Los Cambios Físicos Muy Temprano Pueden Ser Señales De Pubertad Precoz Y Desarrollarse Demasiado Rápido No Es Demasiado Bueno Hable Con Su Pediatra O Médico Primario Y Visite Pubertad Muy Pronta Punto Com Auspiciado Por Abdi Escucha La Voz De Los Trabajadores Y Trabajadoras Que Van Transformando El País Escucha Mundo Obrero Los Viercones A 5 De La Tarde Por Esta Emisora También Puedes Seguirnos Por Facebook Live Preocupado Por Tu Salud Escuche Todos Los Lunes Y Martes De 2 A 2 Y 30 De La Tarde Su Programa Aquí Lo 9 4 5 0 3 41 Todos Los Lunes Y Martes A 2 De La Tarde Por WIAC 7 40 AM La Original Y Ahora Regresamos Con Más Delvis Grisel Y Compañía Ya estamos De regreso Pedro Voy contigo Aunque te había Dejado Pidado Ahí Mira Yo quería Comentar Dos Cosas Primero Leila Mencionaba La Discreción Que Se han Abrogado Los Secretarios De Recursos Naturales Y Ambientales Pero Que Realmente No Tienen Y Se Los Ha Repetido En Múltiples Ocasiones El Tribunal Supremo Y Eso Pasaba En Múltiples Agencias No Solamente El Departamento De Recursos Naturales La Planificación Cuando Yo Llegué Se Entendía Como Una gente Que Cuando Se Reunía En Sesión Tenía La Capacidad De Absoluta Discreción Sobre Los Asuntos Que Venían Ante Su Consideración Y El Tribunal Supremo Lo Que Ha Resuelto Es Que Las Agencias Solamente Pueden Operar De Acuerdo A Lo Que Les Estable Las Leyes Y Su propio Reglamento No Pueden Actuar Distinto Y Subdirectores O Secretarios Aunque Están Protegidos De Investigaciones Y Juicios A Nivel Personal Subienes Personales Por Otra Parte No No Tienen Absoluta Discreción En La Época De Pedro Rosselló Aquí Centronizó Eso De Que Los Secretarios Y Directores Podían Hacer Lo Que Hicieran Siempre Y Cuando Hubieran Sido Nombrados Para Ese puesto Y Eso Pasó Con Norma Burgo Pasó Con José Caballero Pasó Con 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 Múltiples Verdad Con César Barreto Daniel Pagán Y Otros Eso No Es Así Ellos Tienen Que Cumplir Con Lo Que Establece La Ley Ellos Tienen Que Operar De Acuerdo A Lo Que Es La Información Pericial Que Tiene Su Agencia De Lo Contrario Tienen Que Asumir La Responsabilidad Ellos Y Ya No Quedan Cobijados Bajo El Manto De Protección Que Tienen Si Actúan De Acuerdo A La Ley Y Los Reglamentos Así Que Ahí Tienen Que Tener Mucho Cuidado Las Influencias Indebidas De Que También Mencionaba Leyla Eso Siempre Ha Estado Y Los Secretarios Y Las Secretarias Del Departamento De Recursos Naturales Y Otras Agencias Han Sido Más O Menos Receptivas A Esas Influencias Que Se Ejercen Sobre Ellos Pero Casi Todo Ha Sido En Función También De Un Chantaje De Que Si Tú No Haces Esto No Vas A Tener Los Fondos Tú No Vas A Tener Tales O Cuales Cosa Yo Te Voy A Pasar El Rolo Por Allá Cuando Escuchamos A Rafael Machardo En la Interpolación En esta ocasión Él No Fue Tan Torpe De Expresarse Como Se Expresó Como Lo Hizo En La Vita De La Cámara De Representantes Donde Él Claramente Dijo Y Repetidamente Dijo Que Había Un Asunto De Desarrollo Económico Que Él Estaba Protegiendo Y El Secretario De Recursos Naturales A Pesar De Que Uno Pueda Entender Que Es Bueno Es Chévere Que El Secretario Sea Una Persona Consciente Del Desarrollo Económico Por Ningún Lado De La Ley Del Departamento Se Le Encomienda A Él El Desarrollo Económico Y Velar Por Esa No Esa No No Esa Correcto Entonces Machargo Fue No Continuar Con Esa Retórica Porque Yo Creo Que Habían Varios Senadores Que Estaban Preparados Para Caerle Encima Si Se Le Ocurría Hablar Sobre El Desarrollo Económico Y Proteger El Desarrollo Económico Por Encima De Lo Que Vienen Comenzado A Proteger Pues Quisiera Perdóname Dervis Una cosa Que se me Quedaba Que Pedro Lo ha Mencionado Varias Veces Que Quiero Que Se Me Olvide Ese Asunto De Hacerse El Bobo Y De No Conocer Es Una Cosa Realmente Absurda Porque Todo Pasa Por Su Escritorio O sea Todo Lo Que Se Apruebe Tiene Que Pasar Por Su Firma Y Cada Proyecto Controversial Pasa Por Múltiples Reuniones De Discusión Sobre El Mismo Así Que Él Tiene Él No Puede Convencer Bueno A la Gente Que Sabe Cómo Funciona La Agencia O El Gobierno No Es Imposible Pensar Que Él No Sepa Esas Cosas Lo Cual Lleva A Uno A Pensar La Magnitud De De La Presión Que Debe Haber Cuando Él Ser Un Tonto En Ocupando Una Posición Que Le Queda Grande Antes Que Hablar Con Con Transparencia Con Claridad De Lo Que Está Pasando Y Es Que Sabes Claro Exacto Ok Ok Quería Pedro Que Pasáramos Ahora A Poner Un Toco Al Día Todas Estas Cosas Que Están Ocuciendo Con Cis 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 Como Rincón Como Caño Madre Vieja Pero Quisiera Que Me Comentara Pero Creo Que Puede Ser Un Ejemplo Para Todo Lo Que Estamos conversando En El Programa Y Es El Asunto De La Base Red En Parque En Parques Nacionales Todo De Todo Si Mira Eso Yo Creo Que 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 Este Es Un Proyecto Bastante Viejo El Proyecto De Christopher Columbus Landis Este Tiene años En La Tiene Muchísimos Años Exacto Y Ese Proyecto Cuando Uno Mira La Consulta Educación Que Se Presentó Originalmente Pues Se Presentan Obras Sobre Parcelas Que No De La Cual No Era Dueño La Parte Proponente Ni Existe Una Carta De Acuerdo Donde Le Hayan Dicho Tú Puedes Utilizar Mi Parcela Tú Puedes Presentar Esta Consulta A Mi Nombre Yo Tengo Una Opción Contigo Nada De Eso Está Entonces Entre Esas Propiedades Está La Propiedad De Parques Nacionales Que Es De Parques Nacionales Porque Es Una De Las Reservas De Palma De Sombrero Más Importantes Que Hay En Esa Región Que La Palma De Sombrero Es Una Especie En Peligro De Extinción Y En La Parte Alta Esa Propiedad De Parques Nacionales Hoy Recursos Naturales Se Contemplaba Para Que Fue El Punto Por El Que Se Daba Acceso Al Desarrollo De Playuela O Columbus Landing Esa Finca La Junta De Planificación Cuando Evaluó La Consulta Objetó Que Por Ahí Fuera Que Se Diera El Acceso Y El Departamento De Transportación Obras Públicas También Se Presó Porque Es Un Valumen De Tránsito Enorme Que Requiere La Dedicación De Un Vial Tío Y Además La Hacer Una Interfección En La Parte Donde Colinda Con La Carretera Del Aeropuerto Que Es Una Interfección Grandísima Que Puede Afectar La Operación Del Aeropuerto Y Que Va A Tener Unos Impactos Grandes Sobre Unas Especies Protegidas Así Que Le Dijeron Que No Pero Sin La Aprobación Final De La Junta Debe Haber Mediado Algún Tipo De Acuerdo Ahí No No Está Alineada Con Lo Que Es El Documento Ambiental Así Que El Documento Ambiental Dice Una Cosa La Consulta Educación Dice Otra Y Estaba Pendiente De Que El Secretario De Recursos Naturales Se Expresara En Relación A Esto Porque Hoy Hay Una Autorización Que Se Entiende Que Está Válida Que Ha Caducado Y Esa Y Esa Autorización Requiere Necesita Y Es Imprescindible El Tener El Acceso Por La Propiedad De Parques Nacionales Sin Ese Acceso El Proyecto De Playuela O De Columbus Landing No Puede Darse Porque No Tiene Acceso Y El Secretario Dijo La Propiedad De Parques Nacionales No Se Puede Dedicar A Otra Cosa Que No Sea La Protección Y La Conservación Y Usted Autorizaría Le Pregunto En Un Momento River Alacén Yo Autorizaría Que Eso Se Diera Como Algo Excepcional No Así Que Con Esas Expresiones Este Proyecto Está Muerto El Proyecto De Christopher Columbus Landing ¿Qué Va A Pasar De Aquí En Adelante Hay Que Ver Porque Yo creo Que Aquí Hay Y Hubo Siempre Unos Grupos Ejerciendo Presión Para Que Se Aprobara Ese Proyecto Y Machargo Ha Sido Así Como Repetidamente Una Persona Que Ha Cambiado De Opinión De Acuerdo A La Presión Que Le Ejerce Cambió La Opinión De La Orden De CCD Fista Ha Cambiado Múltiples Opiniones A Lo Largo Del Tiempo Cambió La Opinión En Relación A La Ocupación De Bienes De Dominio Público Que En Las Vistas Del Senado Dijo Ocupación De La Zona De Separación Como Lo Había Dicho En La Cámara De Representantes Así Que Hay Que Como Sopla El Viento Para Machargo En Las Próximas Semanas Tienes Comentarios Leulado Pregunta Es Increíble Son También Eventos Tan Tan Sorprendentes En Muchos Sentidos Todo Eso Que Está Sucediendo Pero Apunta Más Al Hecho De Que Se Le Han Hecho Cambios A La Agencia En Su Composición En Su Jurisdicción En Su Estructura Y Muchas Veces Uno Puede Ver A Traves De Esas Acciones Lo Que Hay Detrás Abonando A Lo Que Pedro Dice De Quitarle Poderes De Quitarle jurisdicción Porque En Efecto Si Fuera Por El Gusto De Todos Los sectores Que Favorecen El Desarrollo Se Estarían Aprobando Cosas A Fiega Sin La Más Mínima Evaluación Y Cuando Se Hacen Las Evaluaciones Como Deben Ser Y Se Llegan A Conclusiones No Se Hace Lo Posible Por Menos Cabal La Decisión Que Tomé Tengo Que Hacer Una Pausa Y Regresamos De Inmediato Para Que Veamos En La Parte Final Que Está Ocurriendo En Los Otros Proyectos Que Están Pendientes No Se Retire En Breve Regresamos Con Más De Delvis Grisel Y Compañía Esta Cápsula De La Temporada De Huracanes 2021 Es Traída A Ustedes Por WIAC 740 En Esta Temporada De Huracanes 2021 Recuerde Proteger A Sus Mascotas Las Mascotas Necesitan Sus Propios Planes De Emergencia Y Kits De Suministros Algunos Refugios No Aceptan Mascotas Y Es Importante Tomar Medidas Con Vecinos Familiares Y Amigos De Que Alguien Esté Disponible Para Cuidar O Desalojar A Su Mascota Si Usted No Sigue En Sintonía De WIAC 740 Manteniéndote Informado En Esta Temporada De Huracanes 2021 Tu Tiempo Es Valioso Y Yo No Te Hago Perder El Tiempo Aquí En Sintapujos Repensando Puerto Rico Te Damos Las Entrevistas La Información Que Necesitas Saber Para Comenzar Tu Mañana Bien Informado Todos Los Días De 6 A 9 De La Mañana Por WIAC 740 Sintapujos Con La Mejor Manera De Llevar La Noticia Por Esta Tu Emisora WIAC 740 El Show De La Mañana Con Guillermo Río Sánchez La Mjor Manera De Comenzar Tu Día Música Noticias Deportes Farándula Tránsito Y Más De Lunes A Viernes De 9 A 10 De La Mañana Un Programa Variado Y Ameno Con La Animación Del Igualable Guillermo Río Sánchez Por WIAC 740 No Importa Cómo Vaya Tu Día WIAC 740 Te Acompaña Con La Programación Que Tú Prefieres Al Mediodía Llega El Licenciado Francisco González En Hablando Claro Y Luego A La Una De La Tarde En Blanco Y Negro Con Sandra Rodríguez Cotto Con Análisis Investigativo De La Noticia Del Día WIAC 740 Arropando A Puerto Rico Y Ahora Regresamos Con Más De Delvis Grisel Y Compañía Aquí estamos De regreso Continúo Conversando Con El Arquitecto Pedro Cardona Y Con Nuestra Proctora Leila Andrés Pedro Hay Movimiento En El Asunto Del Caño Madre Vieja Ponlo El Día Mira Están Pasando Muchas Cosas En Aguada Está No Solamente Lo que Está Pasando En Caño Madre Vieja Que Se Está Abriendo Un Camino Sin Guertizos Pero También Es El Caso Del Barrio Río Grande Donde Alguien Está Construyendo Varias Estructuras Que Tienen Un Propósito Turístico O Alegadamente Un Propósito Turístico Y Están Ocupando Parte De La Playa Toda Una Serie De Cosas Y Han Llamado Al Departamento De Recursos Naturales En Ambos Casos Y Nadie Va Así Que Hemos Estado Haciendo Una Denuncia Pública A Través Del Urbanista Y Otros Medios Para Alentar A La Ciudadanía Sobre Esto En El Caso De Jauca En Santa Isabel Y En El Barrio Playa Nosotros Tenemos También Dos Casos Donde En Jauca Se Pretenden Desarrollar Unas Unidades Que Son Para Para Tipo Airbnb Donde Tú Bajas Un Furgón Y Pasas La Noche Eso Está Dentro De La Zona Marítimo Terrestre Es un Área Susceptible A Inundación Es un Área De Riesgo Pero Es un Área Que También Si Se Ocupa De Esta Manera Va a Impedir Que La Ciudadanía Pueda Llegar A la Costa Y Pueda Llegar A La Playa Y En Playa Está Un Caso Donde Se Ha Privatizado Una Rampa De Pescadores Y Eso Lo Está Controlando El Antiguo O Se Alega Lo Controla El Antiguo Alcalde Enrique Questel Quien Tiene Catorce Acusaciones Por Haber Otorgado Contratos A Faciales De La Directora De Cianza Mientras Él Era Alcalde De Santa Isabel Y Que Alega Tener Un Título Sobre Una Propiedad Que Era Una Propiedad Pública Y Que Nadie Se Ha Logrado Encontrar Cómo Esa Propiedad Pública Pasó A Manos Privadas Y Pasó A Manos Del Alcalde Así Que Hay Toda Una Sede De Cosas Es El Caso De La El Deck Del Hotel Empress En Isla Verde Que Se Cayó Colapsó En Estos Días Recordemos Que Ese Hotel Y Ese Deck Estaba Sobre Lo Que Es La Reserva De Isla Verde Así Que En El Momento Que Ese Deck Ha Caído Al Agua Ya Se Pierden Los Derechos Que Pudo Actual Titular De Esa Estructura Ese Hotel Se Vendió Recientemente Al Señor Keith Sinclair Que Es Un Músico Y También Es Dueño De Lo Que Eran Los Y Y Él Iba A Desarrollar Un Hotel Allí Que Se Llamaba Creo Que Negro O Noir En Francés Así Que Keith Sinclair Va A Tener Que Cambiar Su Diseño Porque En El Momento Que Se De No Está Ya No Hay Ese precedente Él Ha Tenido Esa Propiedad En Sus Manos Y Abandonada Por Ya Varios Años Y La Piscina Está Llena De Larvas De Mojitos Y Presenta Un Problem Para Las Comunidades Vecinas Y Se Han Alertado Pero Sin Embargo No Ha Pasado Nada El Caso Del Depósito De Neumáticos En Salinas En Un Barrio Que Tiene Un Nombre Algo Guayama No Me acuerdo Ahora Que Es Un Caso También Alarmante Donde El Director De La Guardia Nacional Obtuvo Una Autorización De Una Persona Que Hasta Ahora Es Desconocida En Departamento De Recursos Naturales Para Enterrar Un Asero De Neumáticos Supuestamente Como Una Práctica De Reciclaje En Un Lugar Donde Se Pretende Hacer Un Campo De Tiro Para Práctica De La Policidad De Puerto Rico La Guardia Nacional Y El Departamento De Recursos Naturales Pero Son Las Pruebas Con Armas De Gran Alcance Y Eso Es Lo Que Se Pretende Realizar En Este Lugar Por Ninguna Otra Persona Que No Sea El Que En Caminó La Ley De Tienda A La Ley De Armas Que Ahora Permite La Venta De Armas De Una Manera Mucho Más Fácil Mucho Más Rápida Mucho Más Ágil Eso Se Hace Bajo La Administración De Wanda Vázquez Garcet Y Esa Persona Era Muy Allegada A Wanda Vázquez Garcet Y A La Administración Actual Del Partido Nuevo Progresista Y Ha Logrado Esa Autorización Hay Y como Esto Hay un montón De otros casos Corriendo Hay una cosa En playuela Que no dije Que yo creo Que es bien Importante El caso De playuela Siempre Siempre Presentó Como Un Desarrollo De Un Hotel Y Un Residencia Y Realmente El hotel Ha sido Siempre Un Disfraz Para La Intención De Hacer Aquí Una Organización Eso Es Lo Que Se Ha Querido Hacer Y Ese Es El Motor Principal Y La Fuente De Principal Ganancia De Ese Desarrollado Son Las Viviendas No El Hotel Y El Hotel Ha Tenido Múltiples Ajustes Y Se Va Rompiendo Y Se Va Reduciendo Hasta Convertirse En Tafinada En La Actualidad Pero Lo Que Se Busca Aquí Es Hacer Un Desarrollo Exclusivo Como Lo Que Se Hizo En Dorado Que Ha Privatizado Un De Millas De Costa En Puerto Rico Y Eso es Lo Que Se Quiere hacer En Aguavilla ¿Y cómo Vamos con Rincón? Con Rincón Pues Mira Hay Hay Unas Cosas Importantes Que Han Estaban Succediendo El Secretario Mochardo Firmó Un Acuerdo Privado Con Tres Abogados Que Representan A Sol y Playa Y Ese Acuerdo Firmando A la Junta De Condóminas A la Junta De Tirulares Y A El Secretario De La Junta Que También Es Abogado Con Un Abogado Del Departamento De Recruzo Natural Acuerdo Privado Para Supuestamente Atender El Abistar De La Tortuga Pero No Ha Contado Con La Participación De Biólogos O Científicos Expertos En El Tema Así Que Es Un Acuerdo Transaccional Como Si Estuvieran Vendiendo Una Bufanda O Una Cosa Así Y Que No Atiende Lo Que Ha Sido La Conocimiento Científico ¿Verdad? Y No Ha Participado Científico Importante Es que El Municipio De Rincón No Quiso Firmarlo Y No Lo Firmó Y Era Una De Las Partes Convocadas En Ese Acuerdo Ellos Ellos Dijeron No No Lo Vamos A Firmar Porque No Cuenta Con La Opinión Pericial De Un Biólogo Y Además Porque Pone Al Municipio De Rincón A Utilizar Su Policía Para Velar Y Proteger A Eso Que Se Ha Construyendo Ilegalmente Sobre Bienes De Domino Público Y Los Pone A Infrentarse A Los Manifestantes De Rincón Para Proteger La Construcción Ilegal Y Ellos Dijeron Nosotros No Vamos A Acceder A Eso Los Términos Tienen Que Ser Otros Y Aquí Tiene Que Primar Lo Que Es La Opinión De El Cuerpo Cienífico Conocedor De De La Tortuga El Departamento Recibió Un Palo Duro El Jueves Pasado En Una Opinión Del Jueves Antony Cueva Donde Se Reafirmó En El Reclamo Que Hizo La Cámara De Representantes De Información Y Le Concedió 24 Hora O sea Hasta El Día De Hoy Para Entregar A la Cámara De Representantes 37 Peticiones Que Habían Y Se Habían Negado A Dar Así Que Sol y Playa Va Caminando Los Reclamos A Recursos Naturales También Van Caminando Hay Un Caso Que Tiene Vista El Día Primero De Octubre Para Atender La La Demanda Los Vecinos De Sol y Playa Se Han Estaban Escondiendo Para No Ser Emplazados Pero El Juez Solicitó Que Se Dieran Las Notificaciones Y Se Trajeran Ante La Atención Del Tribunal Y Que Si No Se Presentan Los Vecinos A La Vista Del Día Primero Él Va A Resolver El Caso Y Va Conceder A La Junta De Planificación En Este Caso Los Reclamos Que Se Han Hecho Así Que Tienen Que Tener Mucho Cuidado Los Titulares De Sol y Playa Y El Acuerdo Que Firmó Que Contrario A Lo Que Establece La Orden De Cés Y Decista Que Está Ante El Tribunal Y De Actuar Sobre Ese Acuerdo Fatulo Que Ha Llevado Y Acuerdo Privado De Recursos Naturales Y Sol y Playa Estaría En Cumplimiento Con La Orden De Cés Y De Planificación Y Sería Una burla A La Junta Al Tribunal Y Al Pueblo De Puerto Rico Si Comienzan A Realizar Los Trabajos Que Se Describen En Ese Acuerdo Fatulo Definitivamente No se Le Puede Lutar Los Ojos De Encima A Todos Estos Asuntos Porque Caramba Nos va La Vida En Todo Si Miramos Las Atrosidades Que Representan Leila Me Queda Un Minuto No Que Ese Es Un Ejemplo De De Un Caso Donde Si No Fuera Por La Presión Pública No Se Hubiera Sabido Muchos De Los Detalles Que Ahora Sabemos Y Seguir Actuando Por eso Dije Desde El Príncipe De Este Programa El Tema De Los Recursos Naturales Es Urgente Aquí A Diario No Es Algo De Lo Que Podemos Dejar De Hablar Tenemos que Estar Tendientes Y Sobre Todo Tenemos Que Mantenernos Activos Por Eso Les pedí En el Principio Del Programa Que Hicieran Esa Reflexión Para Que Pudieran Ver Los Contrastes Y Entender La Gravedad Del Asunto Se Me Ha Terminado El Tiempo Pero Como Ustedes Saben Vamos A Seguir Pendientes De Este Tema Así Que Aquí Hay Información Para Largo Muchas Gracias Pedro Por Siempre Decir Que Sí Y Estar Aquí Con Nosotros Y Muchas Gracias A Leila También Un placer Compartir Con Ambas Tengo Mucho Aprecio Y Respeto Lo que Haces Y Nosotros Lo que Haces Tú Pedro Tenemos Mucho Mucho Agradecimiento Como Todo El País Que Tiene Bueno Amigos Hasta Aquí Nos Trajo El Tren Hoy Muchísimas Gracias Por Escucharnos En Un Día Maravilloso Y Sobre Todo Lleno De Mucha Paz Hasta mañana De 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 Breed